Vamos a utilizar de 6 a 7 plátanos maduros cortados en rodajas, vamos a usar una libra de carne molida de res, sal y pimienta al gusto, un sazonador para el color y para el gusto también, vamos a utilizar aceitunas, aquí tenemos ajíes dulces picaditos, 2 ajos machacados, también tenemos 2 cucharadas de sofrito, vamos a utilizar 5 huevos, los vamos a batir ya mismito y vamos a utilizar aproximadamente como algunas media taza de salsa de tomate más o menos, también tenemos por aquí una cebolla picadita, al final le vamos a poner encima, queso rallado, también vamos a utilizar un molde para llevar el pastelón al horno, vamos a comenzar calentando aceite, abundante aceite, en un sartén para comenzar a freír las rodajas de plátano maduro, las vamos a echar a freír todas hasta que estén doraditas por ambos lados. Bueno, ya aquí tenemos los plátanos maduros, ya están fritos, así es como quedan después de estar fritos, ahora vamos a pasar a preparar la carne, pero antes tenemos que precalentar el horno, a una temperatura de 350 grados. Ahora vamos a pasar a preparar la carne, vamos a echar un poquito de aceite de oliva en un sartén, por aquí añadimos la cebolla, añadimos el ajo para que todo se sofría, y esto le va a dar un gusto bien bueno a la carne. También tenemos por aquí los ajíes dulces, que los picamos, bien pequeñitos, en pedazos bien pequeñitos, que también le va a dar un buen gusto a esta comida. Eso lo vamos a dejar sofreír unos cuantos minutitos. Bueno, y ya cuando nosotros vemos que la cebolla está como transparente, pues ya quiere decir que está lista para poder añadirle el resto de los ingredientes. Yo le voy a añadir dos cucharadas de sofrito, adicional a lo que ya tenemos aquí. Sofrito es una mezcla de cebolla, pimiento, ajo, perejil, orégano, recao, que es un ingrediente que se utiliza en la cocina puertorriqueña regularmente. Ahora le añadimos la salsa de tomate, mezclamos bien, añadimos el sazón con color, y ahora añadimos la carne, y vamos entonces a dejarlo cocinar, hasta que veamos que ya la carne se pierde ese color rojo, nos aseguramos de que esté bien cocido. Añadimos sal y pimienta a gusto. Ahora añadimos las aceitunas, también se van a añadir a gusto. Ahora vamos a dejar que la carne se cocine, y lo tapamos, como algunos 15 a 20 minutitos. Ya la carne está lista. Ahora nosotros vamos a preparar el piñón. Vamos a utilizar ahora, en este momento, los 5 huevos, y los vamos a batir ligeramente, añadiendoles un poquito de sal. Entonces vamos a poner en el fondo del molde, el plátano maduro frito, haciendo como un piso. Cubrimos todo el fondo de este molde. Hay algunos que van a estar un poquito más largos, esos se pueden cortar con un cuchillo, y se acomodan en otra parte. Los cortamos, y acomodamos en otro lugar. Ahora le vamos a añadir la mitad de esta mezcla de huevo. Esto es para que pegue un poco, el pastelón. Y vamos a reservar esta otra mitad, para la parte de arriba del piñón. Ahora comenzamos a acomodar la carne, encima del plátano frito, cubriéndolo completo, como si fuera una lasaña, como cuando uno hace una lasaña. Pues cubrimos entonces, todo ese piso, con la carne que preparamos. La carne que preparamos, ¡Muy bien! La carne que preparamos, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! y ya colocamos todo el plátano frito encima de la carne y ahora volvemos y echamos el restante del huevo batido para sellar encima de esto a su gusto verdad vamos a echarle un poquito de queso rallado yo le voy a echar queso rallado porque eso le da un gusto bien bueno esto es una mezcla de queso cheddar y queso mozzarella usted le puede echar la cantidad que usted desee ya el pastelón está listo ahora vamos a llevarlo al horno por 30 minutos a 350 grados de temperatura y así es como queda nuestro pastelón de amarillo o piñón ya está listo para comer y ya tenemos aquí servido nuestro pastelón de amarillos o piñón y en esta ocasión lo vamos a comer con un poquito de arroz blanco y por el ladito con aguacate así que espero que puedan hacer esta receta también pueden acompañarlo con habicholas quisadas buen provecho